Saben ustedes que alternativamente acudimos en busca de asesoramiento y de análisis de noticias de primer nivel que tienen que ver con lo económico-financiero y por allí también estrechamente ligado a lo político. Y nuestro profesional de consulta, colaboración absoluta que hace, es del contador Luis Miguel Perazzi. ¿Cómo estás Luis? Gusto en saludarte. Buen día. Buen día Miguel Ángel, aquí estamos, trabajando un poquito. Bien, bueno, trabajando ya es una expresión que da aliento, ¿es así? Analizando, analizando los problemas, nada más, ¿qué va a ser? La situación no es agradable, pero bueno, estamos poniéndole el pecho. Ahora, empezó a hablarse otra vez del dólar, todo el mundo parece tener fórmulas mágicas, todo caen en lo mismo al final, el cepo y todas esas cosas. ¿Por dónde estamos transitando ahora o estamos parados? La situación en general, cuando se habla del dólar, el problema del dólar es que no hay dólares. Y somos un país apático que los que quieren exportar parece que somos malas palabras o son... Hay políticos que no están de acuerdo y que quieren la mesa de los argentinos que está comprobado, recontra comprobado que eso no soluciona nada. Al contrario, empeora porque hace, genera escasez y aumentan los precios igual. La inflación no la produce el que trabaja y el que produce. La inflación se genera por la total emisión y el gasto superfluo de muchas cosas, mucha gente que cobra y no trabaja, me parece. Así que bueno, esa es la situación con la que encontramos nosotros con el tema cambiario. El cambio es muy importante para un país, debería ser, digamos, la zanahoria que hace mover la economía. Pero bueno, tal y sigue acá. Ahora, Luis, imaginando que hay gente con buenas intenciones, uno no los puede poner en tela de juicio si no los conoce, pero que no aciertan. Si alguien dijera, bueno, como el mal mayor para este problema inflacionario es la emisión, ¿qué pasa si rápidamente se corta la emisión de monedas? ¿Qué pasaría? ¿Qué inconveniente inmediato se nos presentaría a los argentinos, Luis? Bueno, básicamente el Estado no podría funcionar, porque todos los gastos del Estado están, digamos, no alcanzan la recaudación para los gastos que produce el Estado, tanto nacional, provincial. Las provincias quedarían desamparadas porque el Estado Nacional no le podría girar recursos. Hay muchas provincias que solamente hacen el cálculo para vivir de lo que le toca como provincia de la recaudación nacional. Y bueno, cuando no alcanza eso, se gira, se sobregira o se inventa moneda, como está sucediendo ahora. Y después el otro problema que agravó, no es que lo generó, pero lo agravó, fue la pandemia, donde hubo muchas empresas paradas y las hay todavía, muchas se cerraron. ¿Y eso qué produjo? Produjo una baja en la recaudación, porque esas empresas no generaron recursos y no generaron impuestos. O muchas ya no pudimos pagar impuestos o no pudieron pagar impuestos. Entonces, bueno, esa parte hubo un adicional a la problemática que tenemos hoy. Eso es lo que yo pienso. Ahora, Luis, ¿hay algún sendero todavía factible de transitar, como por ejemplo para lograr un alivio? Porque el tema de la infección por virus sigue vigente y parece que le cuesta mucho quedarse quieto. Al contrario, sigue subiendo. Los problemas que hay con la importación de vacunas y se van sumando temas. ¿Queda algún sendero todavía para con alguna medida, digamos, drástica, se frene un poco todo hasta tanto se encarrilen los problemas? ¿O esto es ilusorio pensar así? Yo creo que, además de ilusorio, me parece que hay soluciones. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a hablar mucho y a hacer poco. Acá prometimos vacunas 5 millones, después venían 200, 300, qué sé yo. No sé. El avión que sale, que no sale. Eso no debe ser en un país normal. No debe ser una noticia que estemos todos esperando. Realmente, además, la vacuna es la, no sé, no es la que todos queremos ponernos, aplicarnos. Eso es lo que se supone. La autorización es media confusa. Hay distintos problemas que enturbian el asunto, enturbian la situación. Bueno, al margen de eso tenemos el tema económico y el tema de la falta de trabajo, la falta de generación de recursos, que es el problema de la economía. Es decir, no tenemos dos grandes problemas. Tenemos un problema económico por falta de trabajo y otro problema por la alta tasa de inflación que tenemos, que es prohibitivo también trabajar y vivir y hacer negocios, crear recursos. Eso es lo que yo veo, que estamos muy, de a poquito nos vamos apagando en el mundo. Claro, claro. Si bien hay sectores que están bien, ni qué sé yo, pero no, no, no son importantes. Son importantes, pero para una pequeña franja de la economía. Hay mucha gente que no tiene recursos, están desesperados. Fíjese la parte de restaurantes, qué sé yo, es la parte del turismo. Está en una decadencia fenomenal y eso, levantar eso me parece que no es tan fácil, muy difícil. En la parte de hotelería también y la industria, las pymes, bueno, las pymes estamos todos como estamos. Claro, claro. Subsistiendo como podemos, pero no tenemos esperanza de decir, bueno, voy a hacer una inversión, voy a mejorar esto, voy a tomar más gente. Entonces, no se puede prohibir, como está ahora, vivir así con una previsión hace un año que estamos prohibidos de despedir y con indemnización doble. Usted, al tapar la salida, la boca de salida, tapa la boca de entrada en el tema laboral, digamos, ¿no? Y eso, lamentablemente, es natural que eso sea, es natural que eso sea. Entonces, no se genera nueva fuente de trabajo. Al contrario, las empresas se van cayendo. Una vez que baja la cortina, no hay ley que le diga que se pueda despedir. Se van solos la gente del trabajo. No tiene más trabajo. Eso es muy doloroso en la parte... Muy doloroso y en caso hasta irreparable, ¿no? Porque veo gente muy... Hasta irreparable, porque ya el tema que hemos tenido toda esta pandemia, todos estos cuidados que hemos tenido en exceso, o lo mismo, cuidados que nos han hecho, nos han afectado la salud, la moral, el espíritu. Y eso pasa en toda la familia. Las que tienen más, las que tienen menos, las que no tienen nada. Eso es muy doloroso, muy doloroso. Ahora, en estos días se regularizó, seguramente, no sé si es el término, si se reglamentó ya, esta famosa ley que fue creada para que aporten los que más patrimonio tienen. ¿Cómo ves eso? Mire, eso es una alternativa más de recaudar, nada más. No va a traer ningún... Al contrario, puede traer efectos negativos a largo plazo. Porque esa gente que tiene más, es la que más puede aportar, la que más puede invertir. Y si le sacan X cantidad de dinero porque tiene, y se va a ir a otro lado de última, ¿no? Y no sé, no es que va a ser menos rico por pagar ese impuesto, ese impuesto aquí. Ahora, el monto calculado... Pero de todas maneras, yo no lo veo... No, preguntaba, Luis, si el monto que calcularon los ideólogos de esta ley son importantes, es una suma importante la que llegarían a cobrar. Mire, primero tiene que recaudarlo, y después vemos. Pero no sé si en la economía global es muy importante el monto. Es muy importante porque lo tiene que pagar. Pero para... Ahora, ¿qué destino tiene que tener? Tiene que tener un destino preciso. No sé si soy claro. Porque si va al Tesoro Nacional, al otro día está en otro fuente que no lo merece a lo mejor, ¿no es cierto? Pero ya le digo, si no se paga de esa forma, se paga por emisión. Así que más o menos estamos hablando de lo mismo. Claro, entonces estamos en un laberinto muy difícil de salir, ¿eh? Sí, acá si no se da, digamos, vocación de trabajo, de producir algo, yo creo que esta generación está perdida, digamos. Yo, perdónenme que sea tan pesimista en esto, pero ojalá la pandemia se termine, que dicen que a mediados de agosto por ahí puede ser un punto de inflexión, y si estamos vivos todos, podemos empezar a pensar más, con más claridad. Esto es muy difícil trabajar con pandemia, ¿no? Ustedes imagínense que en una empresa donde va, entra y sale gente, hay unos protocolos estrictos, hay que cumplirlos, y después no está exento de riesgo, ¿no? Lógico. No es una cosa que elimina a la otra, el riesgo de estar permanentemente flotando en el aire, ¿no? Y eso hace vivir con, digamos, sin, con menos esperanza, con menos posibilidad de planificar el futuro. Fíjese el tema de las vacaciones, la gente quiere vacacionar, quiere pasear, pero van los jóvenes nomás, y los jóvenes hacen, bueno, hacen de la suya, pero la gente grande como nosotros, ¿quién se va a animar a ir a Mar de Plata, a ir a los hoteles? Es muy difícil. Yo lo veo, no sé si influyo en lo personal, pero me parece que... Yo coincido totalmente con lo que decís, ¿no? Bueno, por supuesto, cada cual es dueño de sus soluciones, de sus pensamientos, pero en etapas como estas, con informaciones imprecisas, nada mejor que estar muy cerca de la fuente de control médico que uno tiene habitualmente. Por supuesto. Porque allí lo conocen, y allí va a tener por lo menos una mano amiga. Es lo único que puede planificar. Claro, exactamente. Es lo único que podemos planificar, que es donde tenemos al médico cerca. Porque lo demás no sabemos, no sabemos realmente. Y bueno, ese es uno de los motivos importantes que tenemos de este parate, de esta situación económica. Pero además está influida por, ya le digo, yo creo que no tenemos una buena administración de los recursos y de las posibilidades. Porque fíjense que este avión que salía, que no salía, esto es una falta, una previsión total, total. Y después que nos habían prometido no sé cuántos millones de vacunas, nos trajeron, nos van a mandar un amigaje. Sí, no, no, realmente asombra la sumatoria de equívocos que hay en todo este proceso, ¿no? Parece que hubiese sido una comedia justamente de sorpresas. Y eso también desanima. Yo creo que a los mismos, digamos, el Poder Ejecutivo, con todos estos anuncios que hay hecho, los mismos dirigentes o políticos o gobernantes, vamos a llamarles así, más correctos, yo creo que también se han desanimado. No lo van a manifestar, pero el hecho de anunciar una cosa, después se equivoca y denuncian otra, y una tercera vez ratifican y así. Yo creo que ellos también pierden la confianza como para manejar lo que tienen que manejar, que no es fácil estar manejando un país en esta circunstancia, ¿no? Y es nada menos que nosotros, ¿no? No, el tema inclusive no es solamente del gobierno, sino de toda la comunidad argentina, es que la gente bruscamente le pierda total y absolutamente la confianza a las autoridades, porque eso es un desvarío, ¿no? Exacto. Y bueno, eso yo creo que desalienta cualquier iniciativa privada, cualquier iniciativa personal, de todos los habitantes, ¿no? Que somos los que, en definitiva, podemos progresar y hacer progresar al país. Eso es lo que uno lo ve de esta manera. La verdad que espero que esto se revierta, este ánimo así un poquito caído que tenemos, a pesar de las vacaciones, a pesar del verano. Sí, sí, sí. Este, imagínese que la parte más, digamos, que más tenía posibilidad de mejorar, que era Mar del Plata, toda la zona de la costa y todo, las noticias no son favorables. Hay hoteles cerrados, hoteles con un 30% de capacidad. Y bueno, eso no se puede trabajar así, porque son temporarios las vacaciones y todo eso, y después el invierno como lo pasa, ¿no? Claro. Eso es... Además, no lo eximen de pagar los impuestos como corresponde. Ah, no, no. No, como las pymes estamos pagando toda la vida, llegan todos los días las facturas, boletas de todos los impuestos a vida y por haber. Y eso, cuando uno no lo puede pagar, le duele en el corazón, en el alma. Luis, vos que estás en contacto con los trabajadores de tu empresa, con gente que... Sí. Que dialogás. ¿Qué opinan de la vuelta a las clases, como está pidiendo muchísima gente, y eso se intentaría, digo, porque ya hay mucha oposición también, se intentaría... No, yo creo que la vuelta a las clases se tiene que dar, no hay alternativa, no podemos tener un país totalmente paralizado. Incluso los expertos dicen que no afecta, Sí, claro, algunos, hay otros que han salido a cruzar directamente. Yo no conozco el caso. Sí, sí. Bueno, hay distintas opciones, pero yo creo que la mayoría quiere que su hijo vaya a la escuela, digamos, no puede ser que esté en la casa. Eso le hace mucho daño a los chicos. Claro, claro. Yo tengo nietos y no los veo bien, no los veo bien. Claro, desacostumbrados a estar permanentemente en un medio familiar. Y la socialización, dicen que es lo que le hace crecer como persona, ¿no es cierto?, a los niños. Se están formando, es la edad que se están formando. Y si están aislados, están en un dormitorio, están mirando televisión todo el día, no van a llegar a nada. Después no van a tener relaciones, digamos, personales con nadie. O por lo menos van a tener otro tipo de características. Esa es mi modesta opinión. Yo soy de los que necesito que los chicos vayan a la escuela. Vayan. Ya perdimos bastante tiempo. Y las clases virtuales, esas que dan, sí, son importantes, pero ya se terminó la etapa de esa. Tenemos que hacer la presencial, no la virtual. Claro. Bien. ¿Cuántos temas se agruparon en un registro, estimado Luis? Sí, estamos mezclando todo. No, pero está bien porque es parte de la realidad y la que... Y es lo que vivimos diariamente. Estamos hablando de la vida real. Claro. Son los problemas con los que nos enfrentamos a diario. Es el contador Luis Miguel Perazzi quien nos ha acompañado estos minutos en una gentil colaboración para este programa aquí en la 90.7.